El líder del Sindicato Nacional de la Industria Refresquera CTM, Armando Neira Chávez, informó que ningún trabajador sindicalizado será despedido de la empresa Pepsi. En lo que va del año se perdieron 29 mil empleos en la industria textil, de un total de 150 mil plazas laborales, reveló el presidente de Canadintex, David García Cosío. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que Banamex, Santander, Banorte y HSBC registraron un descenso en su índice de capitalización, mientras que Bancomer mejoró. Los líderes políticos no solo deben atender a las grandes instituciones financieras en la presente crisis económica, sino que también deben aportar capital a los pequeños bancos regionales que prestan a la mediana y pequeña empresa, dijo el magnate mexicano Carlos Cicirino. Caen 5% ventas de Volkswagen, y es que apenas logró colocar en el mercado poco más de 500 2.600 vehículos, esto como consecuencia de los altos precios de los combustibles y la turbulencia financiera, lo cual ha resentido durante un año. China trabaja en el ensamblaje de su primer portaaviones de guerra, que podría utilizar en el mar de la China del Sur, para proteger las rutas de sus petroleros y sus territorios en la zona. Noticias Telemax, con Galiria Morales.